Hoy es el último día para que los propietarios de vehículos con placas entre 667 y 999 y motocicletas con más de 125 centímetros cúbicos cancelen el impuesto automotor correspondiente a la presente vigencia. El Valle del Cauca espera recaudar este año alrededor de 105 millones de pesos por concepto de impuesto automotor. La Jefatura de Rentas del Valle recordó a los usuarios que a través de la página web de la Gobernación www.valledelcauca.gov.co pueden consultar el formulario de su vehículo.